Se me está acabando la batería de raza, ahí andamos Bueno, para empezar quiero recomendarles el disco de esta semana Se llama La Garra de los Tigres del Norte Hoy nomás Ahí está, cariño, donde andarás, pacas de aquilo, la tumba falsa y mucho más éxitos Es el disco recomendado de esta semana, Los Tigres del Norte Ahí andamos muchachos, ahí les va lo siguiente ¿Alguna vez te preguntaste de dónde nació el nombre de Coyotas? Ese famosísimo postre del estado de Sonora Ni idea, ¿verdad? O de repente alguien sí tiene la información Alguien sonorense o alguien por ahí curioso Pues para los que no saben y los que no sabíamos, ahí les va Pues resulta y resalta, morros, que hace mucho tiempo A los niños, a la mezcla de indio con español, les llamaban coyotitos Así les decía, quién sé quién fue el ojete que les puso así, pero les decían coyotitos Y a las niñas, todas las tardes las mandaban a vender pan Y les decían coyotitas a las chamaquitas Y andaban vendiendo pan bien bueno Me acuerdo que en aquel tiempo que yo compraba todas las tardes Las mandaban a comprar pan, a venderlo perdón Las mandaban a vender ahí el panecillo, ahí andaban las gordillas Y de repente pues alguien de lo que sobraba de la masa dijo pues Eh, dinero es dinero y fierro empezó ahí a amasar y le metió piloncillo Y vámonos también véndelas Y se hizo famoso ese postre, se hizo muy famoso Y alguien se le ocurrió llamarle coyotas Oye pues ahí vienen las coyotas Y ahí vienen las coyotas Y así se le quedó raza Se le quedó el nombre de coyotas Porque a las niñas les decían coyotitas Y pues algún huevón dijo A ver pues, cómo se llaman estas madres No, pues quién sabe, pues vamos a ponerles coyotas Para no andar ahí batallando Entonces, así, y es neta Así nació el nombre de coyotas Ese famoso postre De Sonora Muy recomendado, riquísimo Cuando vaya a Sonora les voy a traer Para que no digan que nomás les ando presumiendo Así que ya saben, ya llegamos a jalar Tarde como siempre Gracias por recomendar Por compartir Para otra semana les dejo más datos Otro disco recomendado Y muchísimas cosas más Aquí andamos en la orden Conmigo Alejandro Chávez En puras gruperas Gracias